Y seguimos en la mañana de estilo RPM con las noticias provinciales. La provincia de Santa Fe invertirá cerca de un millón en la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Paranamini en Villa Ocampo. Se realizará sobre la ruta provincial número 32 y tendrá dos manos, mejorando el acceso a Puerto Campo en la zona noreste del Departamento General Obligado. La licitación de la obra será el día 24 de febrero. El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, llamó a esta licitación para construir este puente sobre el arroyo Paranamini. Esta obra cuenta con un presupuesto cercano a los 993 millones y un plazo de ejecución de tan solo 12 meses. La licitación, como dijimos, será el día 24 de febrero a las 11 de la mañana, allí en Villa Ocampo. La obra comprenderá sus correspondientes accesos sobre el arroyo en la ruta provincial número 32 entre la Nacional 11 y Puerto Ocampo, entonces en el Departamento de General Obligado. Seguimos avanzando con más noticias provinciales y hablamos de COVID-19. Desde el pasado lunes, la provincia liberó la vacunación de tercera dosis para mayores de 40 años. También podrán acceder embarazadas junto a sus parejas, personal docente y de seguridad. Deben haber cumplido los cuatro meses de la aplicación de la segunda dosis. Febrero va a ser el mes más fuerte para las terceras dosis, remarcó la ministra Matorano. En este sentido, precisó que a partir del día lunes se hizo extensivo en toda la provincia de Santa Fe la vacunación libre. Entonces, con terceras dosis para todos los mayores de 40 años, las embarazadas junto con su pareja, el personal docente de seguridad atento, siempre y cuando hayan cumplido los cuatro meses de colocada la segunda dosis. Nosotros tenemos una nota con la ministra donde explica mejor el sistema de vacunación. Estamos acá en la rural recorriendo el mega vacunatorio provincial, el más grande de la provincia de Santa Fe. Y contarles un poco cómo viene evolucionando la vacunación durante todo el mes de enero, que tiene números muy importantes, pero muy importantes. Este mes se colocaron 750.000 dosis. Fíjense cómo pudimos ir avanzando. Eso nos permitió llegar hoy al 84% de nuestra población total con esquema completo. 84%. Pero mejor aún es que el 28% de la población ya tiene su tercera dosis. Estamos avanzando fuertemente, fuertemente en terceras dosis. Para eso es que ya en la ciudad de Rosario está liberada la vacunación con terceras para mayores de 40, para embarazadas y sus parejas, para personal docente, personal de seguridad. Por supuesto, seguimos con los turnos, seguimos turnando. Eso tiene que ver con generar un orden. Pero estas personas, más 40 embarazadas, docentes, pueden presentarse siempre y cuando hayan cumplido 4 meses de la segunda, a colocarse la tercera dosis. Y lo más interesante es que esto ya se venía realizando aquí en la ciudad de Rosario, pero es que a partir del lunes, del día lunes, se hace extensivo ya a toda la provincia de Santa Fe. Con toda la logística que implica de distribución de vacunas y de recursos humanos, pero el lunes toda la provincia libera estas terceras dosis. Así que, ¿qué va a ser febrero? Febrero va a ser, como dijimos en algún momento, este mes fuerte de terceras dosis. Queremos subir de ese 28%. ¿Por qué? Por un lado, porque ustedes saben que comienzan las clases. Y eso es lo otro que queremos comentarles hoy. Estamos preparándonos fuertemente para escuelas seguras. Y para eso, el primer punto es la vacunación. Nuestros docentes hoy cuentan el 96% con esquema completo. Pero además, el 72% de los docentes ya tiene su tercera dosis. Un número muy, muy importante. Eso en cuanto a los docentes, auxiliares y demás. ¿Qué pasa con los niños, niñas y adolescentes? Bueno, también las cifras son muy buenas. De 3 a 11 años, ya el 68% tiene esquema completo. 68% con esquema completo. Y de 12 a 17, el 81% con esquema completo. Esto es lo que básicamente nos va a garantizar poder iniciar las clases con lo que es escuelas seguras. Esta vacunación en docentes, en niños y en niñas, y en adolescentes. Por otra parte, por supuesto, la ministra Cantero, que se ha reunido esta semana conmigo, se han visto todos los temas de seguridad en cuanto a ventilación, lo que tiene que ver con lavado de manos, barbijos y demás. Pero lo número uno era este nivel de vacunación que les queríamos contar, en la población general y en la población docente. Y seguir con esto, que estos vacunatorios en febrero tienen que funcionar a full, y para eso necesitamos dos cosas. Que las personas en lo posible respeten el turno y asistan. Y segundo, aquellos que hayan cumplido los cuatro meses y tengan estas características, insisto, embarazadas, docentes, seguridad y mayores de 40, se puedan acercar también libremente. A lo mejor habrá que tener una pequeña espera, pero bueno, todo vale en virtud de que nos tenemos que vacunar lo antes posible para llegar a las mejores cifras. Pero Santa Fe viene avanzando muy bien, muy fuerte y con mucha adicción de santafesinas y santafesinos. Y tenemos que seguir hablando en este 2022 también de Agua Santa Fecina. Si bien tuvimos ahí un impas de muy buena calidad de agua, recuerdan que tenía salinidad, tenía turbiedad, un momento se estuvo agua normal, nuevamente hubo problemas de salinidad, pero Agua Santa Fecina está iniciando obras para incorporar y mejorar el acceso de agua potable para más de 4.000 vecinos, en esta ocasión de Barrio Santo Domingo y Las Lomas de aquí, de nuestra ciudad de Santa Fe. Obras que demandan de una inversión provincial que supera los 40 millones de pesos. Los trabajos se financian a través del programa Incluir, que lleva adelante el gobierno de la provincia. y responden a históricas demandas de mejoras por parte de habitantes de estos barrios. Las obras comprenden el tendido de más de 5 kilómetros, de nuevas cañerías en la red de distribución de agua potable, la ejecución de cerca de 1.000 nuevas conexiones domiciliarias, las instalaciones hidrantes para el purgado y los empalmes necesarios ya a las redes existentes. Se está mejorando entonces, por más que tengamos quejas que no podamos tener en este momento, esta semana arrancó de nuevo el problema con el agua, pero Aguas Provinciales está trabajando y desde la provincia se está reforzando el tema del agua y expandiéndola a nuevos barrios de nuestra ciudad. Cambiamos de tema, la provincia lanzó una campaña de vacunación contra el sarampión, claro, porque todos estamos como enfocados en el COVID-19, pero la provincia de Santa Fe no olvida las demás enfermedades. Es para la población comprendida entre 18 y 56 años, esta vacuna doble viral ya se encuentra distribuida y disponible en los centros de salud santafesino. Recuerde que no todo es COVID-19, también tenemos que seguir cuidándonos, seguir con el cronograma de las otras vacunas, en este caso la de sarampión. El Ministerio de Salud Provincial, a través del programa de inmunizaciones, lanzó esta campaña de vacunación contra el virus del sarampión para la población entre 18 y hasta 56 años ante una alerta emitida por la cartera sanitaria nacional por la aparición de esta enfermedad, reaparición mejor dicho, en países de toda la región de las Américas. Las vacunas contra este virus son las denominadas doble viral y ya se encuentran disponibles para toda la población en los distintos centros de salud santafesino. Al respecto, la coordinadora del programa provincial de inmunizaciones, Soledad Guerrero, indicó desde hace aproximadamente dos meses, el Ministerio de Salud de la Nación estableció esta alerta epidemiológica en base a que hay países de nuestra región, como por ejemplo Brasil, con la posibilidad de circulación de este virus del sarampión, dado a que reportó más de 600 casos, al igual que Estados Unidos, que ya reportó también 50 casos de esta enfermedad. Entonces, a estar atentos desde el Ministerio de Salud y la provincia de Santa Fe están atentos y tenemos entonces esta campaña aquí en nuestra provincia. Seguimos hablando de vacunación y la provincia está capacitando a empresas para que puedan vacunar a sus empleados contra el COVID-19. Significa la posibilidad desde el Ministerio de Trabajo, Juan Manuel Pusineri junto al Secretario de Salud, Jorge Prieto, brindaron una conferencia de prensa el día lunes para informar sobre la capacitación a las empresas para que puedan vacunar a sus empleados en el marco del proceso de descentralización de la campaña de vacunación contra el COVID-19 que está llevando a cabo el gobierno provincial. En la oportunidad, Pusineri anunció, estamos trabajando en la capacitación como empresas que reúnen un número importante de empleados que han comprometido logística y vacunadores para llevar adelante la vacunación allí mismo en su lugar de trabajo. Vamos a la nota, por favor. Anunciar en el marco de lo que es, de alguna manera, la descentralización de la campaña de vacunación que ustedes han podido ver que empezamos a llevar a cabo junto a entidades gremiales de la provincia instalando vacunatorios. Vamos a comenzar a hacer los propios y ya estamos trabajando en ello con empresas de la provincia. Estamos trabajando en la capacitación con empresas que reúnen un número importante de trabajadores que han comprometido logística y vacunadores para llevar adelante la vacunación de sus trabajadores. Esto significa para las empresas la posibilidad de sostener y llevar adelante la vacunación de sus trabajadores, de una forma de contribuir a lograr la presencialidad en el trabajo, a disminuir los índices de ausentismo y también garantizar algo que para nosotros es muy importante y de lo cual estamos hablando todos los días, que es llevar adelante y poner en práctica un mecanismo eficaz para dejar atrás definitivamente la pandemia. La idea es completar los esquemas de vacunación porque hemos detectado que hay personas que todavía no han completado los esquemas, pero fundamentalmente acceder durante el mes de febrero a los refuerzos de aquellas personas que hayan cumplido ya sus cuatro meses. La importancia de esto es que continuemos funcionando sin resentir economías ni producción y fundamentalmente algo que ha marcado muy importante en esta pandemia que es el ausentismo laboral. El Ministerio de Salud ha dispuesto ya los equipos de capacitadores, no solo en la logística de lo que hace al recurso humano, sino también en lo que hace a la capacitación para el registro y la trazabilidad de cada una de las vacunas y fundamentalmente el tipo de restitución. La idea de esto es la accesibilidad, digamos, alcanzar lo antes posible los brazos, como siempre dice el señor Gobernador, de la Santa Fecina y de Santa Fecina, lo antes posible, con esta dosis de refuerzo y completar esquemas durante el mes de febrero. Requisitos las empresas no tienen. Entablan una relación con la Secretaría de Industria, se ponen en contacto con el Secretario de Industria y a través de él, con las distintas cámaras y las distintas entidades gremiales, van coordinando cada uno de los esquemas, tanto de capacitación para que luego las empresas puedan realizar la vacunación dentro de sus empresas y obviamente la articulación con el Ministerio de Salud para proveer de todos los materiales y obviamente garantizar que la mayor cantidad de empleados que no tengan completo su esquema de vacunación o que no estén vacunados, puedan así de esa manera acceder. Y para contrarrestar la noticia de más temprano, la del combustible, el aumento del combustible, tenemos ahora la buena noticia. El gobierno provincial confirma que las tarifas de luz y agua no sufrirán aumentos en todo el mes de enero y febrero. El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a través de la Secretaría de Empresas y Servicios Públicos, informó que los consumos de energía eléctrica y agua correspondiente al mes de enero no sufrirán aumentos en sus tarifas. En los últimos meses del 2021 y hasta enero de este año se han evidenciado indicadores de actividad económica muy positivos, pero también han sido históricamente exigentes desde lo climático, con récords de demandas, lo que impactó en la prestación del servicio, explicaron desde la Secretaría. En este sentido, el Secretario de Empresas y Servicios Públicos, Carlos Maidana, valoró en el marco del proceso de audiencias públicas que se viene llevando adelante y habiendo escuchado las diferentes posiciones con respecto a la calidad del servicio y las tarifas, consideramos pertinentes no aumentar las tarifas en este verano, lo que va en línea con lo que venimos diciendo desde el inicio de nuestra gestión, que las tarifas no deben afectar el poder adquisitivo de los santafesinos ni deben perjudicar el aparato productivo, productivo, provincial, concluyó. Claramente hubo exceso de energía, hubieron varios problemas aquí en nuestra ciudad puntualmente, por ende tenemos esta buena noticia que no nos van a aumentar las tarifas, ni de agua ni de luz. La provincia dio a conocer el cronograma de colecta de sangre durante este mes de febrero. Habrá jornada en todos los efectores públicos. La provincia, a través del Ministerio de Salud, informó que durante todo el mes de febrero se va a realizar esta colecta de sangre organizada en los ámbitos públicos, tanto de la ciudad de Rosario como aquí en la ciudad de Santa Fe. Los turnos se pueden sacar de manera online, también pueden acercarse a donar sangre en las postas fijas del Cudayo que se estableció para afrontar el desabastecimiento de sangre que cada verano atraviesan los servicios de hemoterapia de la provincia y que en este caso se encuentra acrecentado por el contexto de la pandemia. Entonces, se puede pedir entonces el turnito online y acercarse a los efectores de salud para donar sangre. Bueno, venimos acá a la ciudad de Santa Fe y vamos a hablar de la recuperación de las instalaciones del viejo hospital Iturraspe aquí de nuestra ciudad de Santa Fe. El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Danilo Capitani, participó el día lunes de esta recorrida por las instalaciones del edificio del ex hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, el que será puesto en valor y en sucesivas etapas. Las tareas comenzaron con la limpieza del edificio que está situado allí en Avenida Freire y Boulevard Pellegrini. La mano de obra está a cargo de trabajadores de las cooperativas pertenecientes al programa Potenciar Trabajo. Nosotros estuvimos allí y tenemos imágenes para compartir con ustedes. Esto tiene que ver con muchos factores. Hace algunas semanas atrás hablábamos con el gobernador, con Omar Perotti, en la necesidad de ir llevando adelante y vinculando todos los programas sociales, los planes sociales de nación como de provincia, hacia la formalidad del trabajo. Es así que surgió esta idea de poner en valor este edificio histórico, dejarlos en condiciones y de paso también aprovechar estos programas que están funcionando muy bien y que merece que esté en condiciones, que tenga una linda vista y que sea útil también para todos los trabajos que se llevan adelante desde el gobierno de la provincia. Va a funcionar como Ministerio de Salud, ya está funcionando una parte como hospital, que es la que se recuperó y van a funcionar también algunas dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. La primera etapa es la que se está viendo, la limpieza de todo el entorno y la limpieza dentro del predio del Hospital Iturraspe. La primera etapa es la recuperación de los dos edificios que están atrás mío, que tienen valor patrimonial. E iremos avanzando en coordinación con el Ministerio de Salud y el doctor Marelli con el resto de lo que queda del Hospital Iturraspe. Es un trabajo de muchos meses. En el caso de estos dos edificios hay que tener mucho cuidado por el valor patrimonial que tienen. Las cooperativas que están involucradas tienen mucha experiencia, tienen una conducción técnica, va a estar la conducción técnica también del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social para formar el mejor equipo y que esto esté en el mediano plazo operativo. Y a partir de ahí avanzar con el resto del edificio. Cuando encontramos este edificio lo encontramos desmantelado, destruido y hoy tenés 96 camas que también reivindican el trabajo de las agrupaciones sociales que tantas veces fueron estigmatizadas y ellos fueron los que llevaron a cabo todas las obras de refuncionalización. Y vos ves hoy que contás con una terapia intensiva de 20 camas, con una sala de clínica COVID de 36 camas, también con una sala de clínica general con 40 camas. Entonces vos decís, fíjate la labor importante que vienen desarrollando. La EPE avanza con inversiones por 270 millones para Rafaela, San Vicente y Humberto Primo. La empresa continúa invirtiendo en obras para mejorar la prestación del servicio a distintas localidades, en esta ocasión del departamento castellano. Hace minutos contábamos de la gente de aguas provinciales que está haciendo inversiones. También la empresa provincial de la energía continúa invirtiendo en obras para mejorar la prestación del servicio para muchos usuarios de distintas localidades del departamento castellano. Sobresalen en este periodo cuatro proyectos por 270 millones que comenzarán a construirse en breve en la ciudad de Rafaela, San Vicente y Humberto Primo. El director de la empresa provincial de la energía adjudicó esta semana la licitación número 1220 a la firma MEM Ingeniería para mejorar la línea aérea de media tensión perteneciente al distribuidor número 4 que parte de la estación transformadora de Rafaela Oeste y beneficiará a los vecinos de la zona sureste de esa ciudad con una inversión casi de 83 millones de pesos. Se trata de la construcción de 6.000 metros de redes aéreas y subterráneas, cuatro subestaciones transformadoras de 300 kilovatts y otros equipamientos auxiliares para mejorar la prestación del servicio en varios barrios entonces y en las ciudades y localidades de la zona entonces del departamento castellanos. Pasamos a otra información ahora que tiene que ver también con nuestra provincia y el polo tecnológico de Rosario que abrieron las inscripciones para las colonias tecnológicas de verano. La iniciativa tiene como objetivo que los niños, niñas y jóvenes compartan este espacio de experimentación y aprendizaje en áreas tecnológicas. Las inscripciones son totalmente libres y gratuitas y ya se encuentran abiertas. Entonces, allí en la ciudad de Rosario, recordamos, aquí en la ciudad de Santa Fe, todavía no, a por ahora en la ciudad de Rosario, en el polo tecnológico, está abierta las inscripciones para esta denominada colonia de vacaciones de verano tecnológica para los niños, niñas y adolescentes de toda la ciudad de Rosario que quieran participar y ocupar su tiempo de verano en algo interesante como el aprendizaje en el área de la tecnología. Los cursos van a estar divididos por edades para que las actividades sean adaptadas a cada necesidad pedagógica. Se trata de capacitaciones cortas pero intensivas donde se buscará principalmente que la creatividad y la tecnología se crucen como un juego y las ganas de aprender sigan creciendo. Entonces, bien por la ciudad de Rosario y esta nueva colonia tecnológica. Y vamos a la última información de la mañana que tiene que ver también con la ciudad de Santa Fe. Entrega de fondos del FANI a nueve escuelas del departamento de Santa Fe. Entonces, se entregan estos fondos. El acto se desarrolló en San Cristóbal y fue presidido por el director de la región novena, Marcelo González, y el senador Michlik se distribuyeron un millón ochocientos mil pesos para mejoras edilicias en la sede de la región de educación en San Cristóbal. Se realizó esta entrega de los aportes del Ministerio de Educación del FANI, fondo asistencia necesidades inmediatas a nueve escuelas entonces de esta jurisdicción. El monto fue superior al millón ochocientos mil pesos y el director Marcelo González especificó el destino de cada uno de ellos. A la escuela 975 de Ceres, treinta y cuatro mil cuatrocientos para mobiliario escolar. El centro de educación física de Ceres, cuatrocientos noventa y dos mil para continuar con el techado del ZUM. Escuela seis mil ciento cuarenta y uno de SUARDI, ciento cuarenta y cinco mil. La escuela seis sesenta veinticinco de Ñanducito, ciento cincuenta y tres mil. La escuela cuatrocientos diez de San Cristóbal, trescientos ochenta y ciento mil para cambio de techos y todo lo que tenga que ver con mobiliario escolar. La escuela doscientos setenta y cuatro Moisés Villa también, que se quedó con quince mil para inmobiliario. Y el jardincito de Infanti y de SUARDI también, treinta mil para mejores variadas. Esta moneda entonces se presentaron los fondos para las mejoras en nueve escuelas de la provincia de Santa Fe.